¡Hola a todos de nuevo! Volvemos a hacer una nueva review de un mod para Minecraft y vamos a tener un mod que se llama Lots of Stiffs, que nos permite tener a distintos Stiffs que nos van a ayudar en distintas tareas, por ejemplo acá tenemos 5 crasteos y nos van a ayudar en distintas 5 tareas que solemos hacer en Minecraft pero que se hacen un poco pesadas y repetitivas y que quizás un Stiff nos puede ayudar, nos puede brindar o dar una mano, ¿no? Entonces venimos por acá y vemos que estos cubos feos, horribles, es que no tienen texturas, bueno es un error, un bug que tiene esta versión, pero bueno, supongo que ya lo corregirán, es un mod medio nuevo, entonces obviamente tiene algún que otro fallito pero no hay que enojarse con el creador que estará haciendo lo que puede para mejorar el mod, ¿no? Entonces los crasteos son básicos así, necesitamos 4 diamantes para cada uno de ellos diamantes por acá en las 4 esquinas madera para lo que sería la parte de cultivos que ahora vamos a ver y obviamente el ítem principal que por ejemplo en este caso es trigo. Venimos acá, lo colocamos el ítem y vemos que él sale con su trigo en la espalda y va a ir buscando cosas para hacer, pero bueno, pobre, no tiene nada para plantar, entonces le damos semillas y vemos cómo va plantando alegremente pero además le podemos dar un polvo de hueso y él también va a tratar de ayudar a los cultivos y hacer que se reproduzcan más rápido. Hay que tener cuidado un poquito porque también van a intentar cultivar otras zonas, siempre van a intentar cultivar o van a poder cultivar las zonas que ya están aradas y obviamente hay agua porque si no, bueno, los cultivos no funcionan y él no puede arar, o sea, no puede pasar la azada y estaría bueno que en otras versiones sí lo haga, ¿no? Después tenemos la versión con la patata, la papa, acá tenemos una papa en el medio en vez del trigo, lo rompemos y más de lo mismo, dejamos que trabaje un poquito y por último tenemos el de zanahoria que lo rompemos y obviamente necesitamos una zanahoria en el crasteo justo en el medio, ¿no? Estos serían los de cultivos son iguales los crasteos bastante parecidos y no ofrecen ninguna diferencia. Obviamente cuando esto esté crecido van a cosechar y replantar dejando los elementos resultantes, el trigo en este caso, en el cofre este que tienen. Este cofre es perteneciente a ellos, nos van a dejar en otro cofre y si lo rompemos van a desaparecer. Luego tenemos la versión que nos va a generar cobblestone o piedra así sin procesar, que es la misma que vamos a utilizar en el crasteo junto con un pico de diamante y cuando lo rompemos vemos que se genera este generador de cobblestone muy interesante porque la verdad que hasta lo podríamos usar nosotros es más, tiene un lugarcito acá para utilizarlo y vemos que pobre está tratando de picar eso, pero bueno, con la mano no va a ser mucho, entonces si le damos un pico vamos a ver que empieza a sacar los bloques de piedra y los va colocando en este lugar. Es una buena forma de conseguir elementos, lo mismo que ahora cuando veamos el tema de la madera para conseguir elementos, para fabricar, para construir nuestra casa y no tener que preocuparnos nosotros que nos quedemos sin materiales, ¿no? Luego lo mismo pasa con el tema del Steve leñador, que sería el Steve que necesitamos un poco de madera sin procesar y una hacha de diamante, ¿no? El pico de diamante ahí también es el mismo material del hacha y el del diamante y lo rompemos tenemos el Steve este muy bonito de él también, ¿no? le damos su huacha y va a ponerse a picar y obviamente cuando termine de picar va a ir poniendo todo dentro del cofre como debería ser y así vemos cómo van trabajando y van haciendo todas nuestras tareas por ejemplo a este yo probé ponerle un pico de encantado con toque de seda para que me dé la piedra procesada, ya no me dé esta roca fea pero no funciona tampoco eficiencia ni nada, ya además de todas formas es como que ya pica bastante rápido este Steve, así que no podemos achacarle nada y acá vamos como desapareció o más bien quiso ir a plantarle al otro huerto no sé si tiene un límite, no sé cuánto será el límite de que va a utilizar para plantar estaría bueno saberlo pero bueno, si alguno lo prueba y lo quiere compartir lo puede dejar en los comentarios o también dejar un like o suscribirse al canal si quiere recibir actualizaciones cuando se suben las cosas al canal y verlo de primera mano y además también pueden comentar obviamente como les estoy diciendo o compartirlo con sus amigos como siempre les pido así que esto sería el Lot of Steve, espero que les haya gustado es un mod muy interesante, muy divertido muy, como se podría decir, muy útil muy útil por el tema de que nos elimina un poco el factor de tener que nosotros trabajar un poquito es verdad que tiene algunos bugs pero bueno, no importa esos bugs se deberán solucionar en versiones posteriores así que bueno, con esto me despido espero que les haya gustado mucho este video esta review de un mod y nos vemos en la próxima en el próximo video del canal supongo yo hasta luego